Gruentos combates entre disidencias de las FARC y miembros de las autodefensas gaitanistas se presentan en zona rural de Balboa, sur del departamento del Cauca, ha confirmado el gobernador Óscar Campo. Es una confrontación entre dos estructuras al margen de la ley, la Steven González, una disidencia de FARC, contra las fuerzas gaitanistas, héroes de la cordillera, que al parecer en el sector de Pureto han tenido una disputa, pero lo que sí sabemos es que el día de ayer, miércoles, hubo más confrontación entre estas dos estructuras. Y el mandatario ha señalado que el ejército llegó a la zona para garantizar tranquilidad a los campesinos que se encuentran atemorizados. Está el ejército en este instante haciendo presencia ya en el terreno, en el escenario de la confrontación y dándole a la gente un mensaje de volver las cosas a la calma y eso esperamos que en las próximas horas esté en normalidad nuevamente. Aunque oficialmente no se ha establecido cuántas personas han sido asesinadas, miembros de la comunidad señalan que las víctimas alcanzarían la cifra de seis. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.